Dicen que el corazón Pero hay que saber sufrir Para después amar Para después partir Dicen que en su destino inconstante Solo el gaucho vive errante Donde la suerte lo lleva Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Por mí saldría el sol todos los días Por mí no existirían heridas Voy a tratar de mostrar Mi mejor estabilidad Pero dudo de mi virtud en el equilibrio Dicen que para escribir Es indispensable sufrir Y no puedo quitarle razón a tantos poetas Algunos encierran solos por cuarenta años Los daños son las tintas de su lapicero No puedo evitar la suerte Como no puedo evitar vivir Prefiero sonreír todo lo que pueda Perdón, 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 perd Perdón, si es que te he faltado Por mí saldría el sol todos los días Por mí no existirían heridas Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón Pero yo ya pedí perdón tantas veces Gracias por ver el video